Yiii... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de The Walking Dead en Minecraft Y antes de nada, quiero pedir por este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más capítulos de vuestra serie favorita de la serie más antigua del canal De la primera serie de la historia de The Walking Dead en Minecraft Que está en un punto muy épico porque amigos, está acabando la quinta temporada, sí, está acabando la quinta temporada Y de vosotros, de vosotros, depende que haya sexta temporada, sí amigos, si dejáis muchos likes y en los comentarios De verdad veo que queréis una siguiente temporada, habrá sexta temporada Pero para eso tenéis que apoyar mucho estos últimos capítulos de la quinta temporada Pero mucho, 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 ¿vale? Así que amigos, así que amigos, 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 os dejo con el capitulazo de hoy Y ya sabéis, si queréis una siguiente temporada, porque esta va a acabar y va a acabar de una forma que nadie se espera ¡Chin, chin, chin! Así que amigos, nos vemos dentro del vídeo Espero que os encante mucho, porque es un capitulazo la verdad, porque vuelve alguien Así que amigos, amigos, dentro... intro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estabais yo, en esta pesta y Alex? He venido a salvarte Pero, ¿qué diablos pasó? Lo sabes, yo lo sé Pero, es que Dios mío, ¿y Vesta y Alex? Se han quedado allí Pero, ¿os fuisteis juntos o os dispersasteis? No, nos fuimos juntos, nos fuimos juntos ¿Y tú qué hacías aquí? Yo ya lo sabes, algo me pasó, no sé Estuve dormido, tuve un sueño súper extraño, ha sido todo muy raro Ten cuidado, a mí me necesitaron disparar, así que ten cuidado Sí, ya lo sé, ayer limpié todo un grupo que estaba justo aquí debajo Tenemos que acabar con ellos, son muy peligrosos Pero, hay un problema ¿Qué? No tengo arma ¿Cómo que no? No, me la quitaron Vale, toma Es un arma... Un poco complicada Es que... Creo que nos están viendo, ¿eh? No, espera, deja, para un momento ¿Te han hecho daño? Tengo una idea Me dispararon muchísimo Y algún tiro me alcanzaron, pero estoy bien, tranquilo Vale, vale, vale Voy a acercarme con cuidado Cuidado Vale, espera, por este lado quizá... Vale, vale Vamos a intentar ocultarnos por la base Cuidado, no caigas abajo, ¿eh? ¡Mira abajo! Está todo destrozado, ¿qué pasa? Abajo ahí está lleno de zombies, ¿eh? Tenemos que ir con mucho cuidado Vale ¿Te da buena idea esto? Vale, a ver Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado Ahí Vale 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 Lo tengo a tiro, ¿eh? Tres Dos ¡Cuidado! ¡Moréis! ¡Qué bonitos! ¡Vale, los tengo! ¡Vamos! ¡No logré alcanzarles! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡He quedado conmigo bien! Vale ¿Esta? Sí Vale, con cuidado, con cuidado Vale Vale, creo que ha acabado con todos esos de ahí, ¿eh? Nos siguen atacando, tenemos que irnos Deberíamos bajar de aquí Tenemos que encontrar a Vesta y a Alex e irnos de aquí ya Vale, ellos se quedaron... Bueno, deberíamos bajar primero A ver, maldita sea, han destrozado la infraestructura Allá abajo hay más, ¿eh? Estoy viendo esto, estoy viendo esto, cuidado Han destrozado la infraestructura, madre Cuando yo subí no había nadie Voy a intentar matar a los zombies Claro, te habrán seguido de vuelta Yo rasé a los que se quedaron aquí Espero que no me hayan seguido desde la base Porque entonces... Vesta ahí, Alex Encima hay zombies, ¿cómo? No sé desde cuándo me llevan siguiendo, ¿sabes? Quizá te vieron y ya, no pienses en lo peor ¡Muén, zombie! Espero que no Ahora estoy preocupado, vaya Deberíamos bajar de aquí Recargo Vale, vale, tenemos que bajar sin que nos... Necesito encontrar un arma o algo para defenderme Seguramente nos vea... No se mira, quizá ya... Estoy perdido Tengo una idea Podría echar un vistazo allá abajo, pero... Aquí teníamos el... Donde guardábamos las armas, pero... Habría que bajar Desapareció... Vale, tenemos que bajar Cuento con tu ayuda Con cuidado Vale, espera, espera, espera... Ahí abajo... ¿Dónde? Míralos Justo ahí debajo Vale, 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 vale Tenemos que encontrar un arma No te asumes, no te asumes, no te asumes Vale Dios, me han dejado fulminadísimo ¿Necesitas algo? Tengo que recuperar un poco ¿Tienes algo para recuperarme antes? Llevo algo de comida encima Si eso no te sirve... Depende de la comida He encontrado... He encontrado... Estas galletas No, ya tengo Toma, guárdalas tú, tranquilo Vale Escúchame Quédate aquí, ¿vale? Voy a hacer una cosa Vale, voy a intentar... Mantente, voy a intentar limpiar esto de... Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Tranquilo No te asumes Vale, espérame aquí, ¿vale? Sé dónde asomarme Vale, genial Aquí tengo una buena posición ¡No! Maldita sea Me han vuelto a dar Vale, espero que se te vuelva pronto Rápido Dios, está todo... ¡Qué es lo que estoy haciendo! ¡Moré! ¡No me voy a ver! ¡No me voy a morir! Vale ¡Vamos! Vale, genial Dios, se está anocheciendo Vale, no sé cuántos quedan Quedan... Queda uno allí Dos Vale, voy a intentar Con la escopeta ¡Genial! Me han visto Me han dado, me han dado Vale, vale, vale Con mucho cuidado Espero que Z vuelva pronto Uno menos Vale Ahí los tengo Vale, genial No se ha arrasado Queda... Amigo Queda uno por ahí Z Ven, 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 ven Voy, espera, queda uno Aquí había cosas, ven Queda uno Vale, aquí te quiero Vale, muerto Vale, voy ¿Dónde Z? Baja, baja ¿Aquí? Sí Suerte, aquí había cosas Vale, menos mal Vale No tengo tampoco mucho, eh Y parece estar destrozada Así que... Tentemos subir ¿Tú crees que con eso saldremos de aquí? Sube No sé, pero tenemos que irnos de aquí ya Dios, es que mira Se han acercado zombies Vale, he acabado con todos esos militares Mira esos zombies ¡Wow! Son más grandes de lo habitual Son todos los que vi en el laboratorio de Sky Voy a intentar acabar con... Vale Resisten muchísimo, eh Oye ¿Qué tal eres nadando? No sé nada más, pero espera No sé nada más, pero no sé nada más Vale, ya ¿Qué quieres que saltemos al agua? No nos queda otra, amigo ¿Me sigues? Confías en mí Vale, tenemos que tener mucho cuidado ¿Puedo haber zombies bajo el agua? ¡Vámonos! ¡Voy, Zeta! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! Vale, buen amigo Con mucho cuidado ahora Cuidado, escucho... Escucho cosas, eh Dentro de los barcos hay zombies Tenemos que buscar un... Un hangar donde cubrirnos, Zeta Tranquilo, tranquilo Tenemos que buscar algo por aquí Puedo usar el agua para... Para subir Sí, está bien Es buena idea Ahí, vamos Vale, mucho cuidado Vale, con calma Aquí estoy Cuidado, eh Vale Mira este hangar Si no nos ven... Cuidado, cuidado, cuidado Se supone que no nos han visto Muerto ese zombie Quizá podamos meternos en este hangar Vamos, vamos Corre, corre, corre Cuidado, 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 cuidado ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, vale Dios, esos zombies Vale, sube Si nos ven estamos perdidos, eh Rápido, sube Se acercan más zombies Oh, Dios, sí Son un montón Vamos, sube aquí Sube aquí, sube aquí Vale, vale Intenta acabar con ese si puedes Venga, muchacho Ahí está, vale Allí queda otro Mira, allí queda otro, tío Vale, muerto No pueden subir aquí, ¿verdad? De ninguna manera A ver, cuidado Por aquí No, no, no pueden No se ven trepar esas escaleras Tal vez podríamos subir Sí, tengo el agua Ese otro lado Sube Vamos Arriba, vamos Vale Aquí no pueden llegar Que yo se pueda Cuidado Pero sí deberíamos tener cuidado Con los soldados Puede que quede alguno por ahí todavía Mira, mira Hay una escalera ahí abajo No, no, no Yo no la miraría ¿Por qué? Vale Seguramente aquí podamos Vale Es muy de noche Es muy tarde, Z Vale, tampoco tengo mucha comida Así que Aguantaremos una noche nada más Toma Vale, está bien, gracias Con esto será suficiente ¿Podemos pasar aquí una noche? Vale ¿Cómo te encuentras? Yo estoy muy cansado Yo estoy bien Pero agotado Vale, pues Vale, entonces Descansemos los dos, tranquilo Pero si quieres Yo puedo vigilar Para apuntar un poco más Y cuando te canses Te relevo, ¿vale? Bien, de acuerdo Me la descansa Y vamos a encontrar a Vesta y a Alex Y ver qué hacemos porque Se están acercando Los dos militares ¿Tú sabes de dónde vienen los militares? Sí, yo te llevaré No te preocupes Tenemos que hacer algo porque ¿Por qué nos atacan los militares? Es que no lo sé Es muy extraño todo Escúchame, al poco después De salir de la base En la que estábamos refugiados A lo mejor Empezó a seguirme uno de ellos ¿Vale? ¿Qué? A lo mejor no eran bandidos Lo que perseguíamos Sino que eran militares Nosotros llegamos tras la pista De los bandidos Que mataron a Eva Ya, pero ¿Tú crees? Claro, pero a lo mejor A lo mejor los bandidos Estaban forzados Por los militares O algo Vesta tenía la misma teoría Pero... ¿Qué pasa que un grupo de bandidos No puede dominar este mundo? Un mundo infectado de zombies No puede Pero soldados del gobierno Sí ¿Tú crees? ¿Estás seguro? Seguramente hay algo Muy grande detrás de todo esto Y tenemos que acabar con ello Tenemos que encontrar a Vesta Y a Eva Vale, vale Y acabar con ello Está bien Si siguen vivos, claro Vale, descansaré yo esta noche Yo ahora hay guardia No te preocupes Vale, si quieres relevo Me lo dices y ya está, ¿eh? Está bien, no hay problema ¡Suscríbete al canal!